En situaciones de vida o muerte, es completamente normal recorrer a medidas desesperadas para salvar nuestras vidas, algo que también aplica a las grandes empresas. Como muchos ya saben, la aparición de Chuck E.P.T. ha significado grandes pérdidas económicas para Google, provocando que este último se haya visto obligado a contraatacar mediante la creación de sistemas similares, pero lamentablemente, ambos le salieron por la culata. Es por eso que en este video analizaremos a profundidad ambos sistemas y las razones de su fracaso, para que al final me digas si crees que aún hay esperanza para Google, o si efectivamente crees que es la historia de un fracaso anunciado. Así que no olvides quedarte hasta el final del video y suscribirte al canal, porque esto es Horizonte IA, una respuesta alternativa para tu vida. Desde que Microsoft hizo público sus planes de vincular su navegador al sistema de GPT-4. Google optó por no dejarse amedrentar y emitió una alerta roja a toda su empresa, con la cual aceleró el desarrollo de varios de sus proyectos más ambiciosos, para que estos se lanzaran prácticamente al mismo tiempo que la nueva actualización de Bing. Así que podríamos decir que Google se buscó lo que pasaría después. Ustedes juzgarán. Lambda, el primer salvavidas de Google. El boom de la inteligencia artificial hizo que Google anunciara su primer modelo de lenguaje Lambda, el cual prometía ser el primer sistema de inteligencia artificial en vincularse a otros dispositivos externos, a una laptop o a un teléfono inteligente, para brindarle al usuario una experiencia más personalizada de lo que otros modelos como Chaque PT tenían para ofrecer. Cosa que a primera instancia sonaba muy prometedora. Pero recordemos que esta era la primera vez que Google se involucraba con una inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que pasó después no fue necesariamente su culpa. Una de las ventajas de Lambda era que manejaba información actualizada de los acontecimientos más relevantes de nuestro mundo, a diferencia de Chaque PT, cuyos conocimientos se limitaban hasta el 2021. Así que si Lambda tenía todo para recuperar el terreno robado por la competencia y era financiado por el mismísimo Google, ¿qué salió mal? La respuesta a esta pregunta la da el ingeniero de software Blake Lemoyne. El señor Lemoyne pertenecía al equipo encargado de entrenar y configurar la inteligencia de Lambda, pero pronto comenzó a compartir información confidencial de los avances de dicho modelo, en los cuales aseguraba que pronto sería despedido por hacer un trabajo ético. Para más contexto y según sus propias declaraciones para el Washington Post, su trabajo era verificar si Lambda era capaz de usar lenguaje ofensivo discriminatorio en sus respuestas. Sin embargo, se topó con que la IA era mucho más inteligente de lo que había previsto, por lo que comenzó a asegurar mediante entrevistas y tweets que esta IA estaba viva y que era capaz de sentir y procesar emociones como los seres humanos, provocando un gran escándalo en la comunidad cibernética, razón por la cual Google decidió despedirlo definitivamente de su empresa. Amigo, eso no se hace. Cabe destacar que otra de las razones por las cuales fue despedido fue porque se creía que él había sido el responsable de compartir archivos confidenciales de la compañía con OpenAI, que culminaron en la creación de ChatKPT, pero esto nunca se logró confirmar. Con todo lo que había pasado, Google decidió que era mejor pausar el proyecto hasta nuevo aviso, con tal de evitar los señalamientos de varios expertos en el tema y decidió enfocar sus atenciones en otros modelos de lenguaje que hasta el momento se había mantenido a bajo perfil, y ese fue BARBAR, la nueva esperanza de Google. Este nuevo modelo de lenguaje era bastante parecido a ChatKPT, sin tantas pretensiones ni modalidades como su antecesor. Sin embargo, empezó con el pie izquierdo. En noviembre de 2022, tanto Google como Microsoft convocaron una rueda de prensa transmitida públicamente vía online, en donde a través de varias demostraciones en vivo buscarían convencer a los inversionistas de la calidad de su próxima herramienta, pero para Google todo fue de mal en peor, cuando se dieron cuenta que ningún miembro del staff contaba con un teléfono celular con el que pudieran hacer la demostración. Además que los nervios de varios miembros del equipo eran demasiado obvios como para no notarlos, provocando la pérdida de 2 billones de dólares para su empresa. Teniendo que recurrir a otros medios de inversión, Google siguió adelante con el proyecto y a inicios de este mismo año consiguió lanzar su primera demo en la cual varios usuarios se quejaban del mal funcionamiento de la plataforma. Parece que su afán por parecerse a ChatKPT terminaron con sus mismos defectos. Es decir, aquellas respuestas que resultaban ser erróneas o que la plataforma misma comunicaba desconocer el tema eran demasiado obvias y por eso no consiguieron un éxito. En vista de esto, los desarrolladores decidieron mantener un contacto directo con los usuarios para que a través de una constante retroalimentación pudieran resolver este problema. Actualmente VAR está disponible para todo el mundo y gracias a las actualizaciones ha mejorado un 30% de su rendimiento, proporcionando respuestas cada vez más acertadas a las necesidades del público. Pero aún no es perfecto. Sus conocimientos en programación y matemáticas necesitan ser perfeccionados y sus desarrolladores siguen buscando la manera de entrenarlo para que su inteligencia logre superar la de ChatKPT. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Google se salvará de esta crisis o estará condenado al fracaso? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos. Blue Willow, la versión gratis de Mid Journey. Cambiando de tema, el generador de arte Blue Willow se está posicionando como uno de los más usados justo después de Mid Journey. La verdad es que ambas plataformas son muy similares, tanto en su interfaz como en su funcionamiento, pues funcionan a través de Discord y los resultados son bastante parecidos. Solo que Blue Willow es completamente gratis, mientras que Mid Journey, pese a funcionar gratis, es tanto su tráfico de usuarios que obliga a tener una suscripción paga para su uso. Así que esta nueva alternativa resulta bastante tentadora. Blue Willow te permite generar increíbles piezas de arte sin necesidad de que tengas experiencia artística o conocimientos de pintura digital. En solo unas cuantas semanas, Blue Willow ha alcanzado los 100.000 usuarios y todo lo que tienes que hacer es entrar con tu cuenta de Discord o crearte una en caso de que no la tengas para acceder y comenzar a experimentar con sus herramientas. Solo necesitas proporcionar una descripción de cómo quieres que sea tu imagen en el canal, en el canal Newbus, el cual produce 4 imágenes al mismo tiempo para que elijas con cuál de esas opciones te quedas. Muchos lo ven como un paso hacia el futuro del arte y los miembros de la comunidad de Blue Willows son libres de descargar dichas imágenes para el uso personal o laboral. Hablando del futuro del arte, existe una empresa llamada Master Wars con sede en Manhattan, que está revolucionando el acceso al arte de alta calidad utilizando tecnología innovadora. Su modelo de negocio permite que obras de arte valiosas como las de Picasso y Vansi sean divididas en acciones más asequibles y ofrecidas a través de su plataforma. Esto significa que personas comunes pueden invertir en arte de primer nivel y obtener rendimientos financieros impresionantes. Master Wars ha logrado superar consistentemente al SP500 en términos de rendimientos, lo que ha captado la atención de medios de comunicación reconocidos como CNBC, Forbes y CNN. Su enfoque se basa en un equipo de investigación de expertos que busca piezas de arte con el potencial de generar grandes retornos para los inversores. En respuesta a la creciente demanda, Master Wars ha permitido a sus suscriptores acceder a ofertas exclusivas sin tener que esperar o pasar por una lista de espera. Esto presenta una oportunidad única para unirse a su base de usuarios de más de 600.000 personas y aprovechar las nuevas ofertas ante el público en general. En conclusión, Google ha enfrentado desafíos en su intento de contrarrestar la competencia generada por Chuck GPT, y aunque su futuro en este ámbito sea incierto, la empresa sigue trabajando en la mejora de sus sistemas de inteligencia artificial. Mientras tanto, plataformas como Blue Willow y Master Wars están revolucionando el acceso al arte y ofreciendo nuevas oportunidades para los amantes del arte y los inversores. Hemos llegado al final, pero agradecería de todo corazón que compartieras tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle like al video para recibir más contenido similar. Esto fue Horizonte IA y nos estaremos viendo en el siguiente video.